Amigo, nos presentamos la señora Rosita Lerón, vicepresidenta de la Asociación Peruana de la Agencia de Publicidad. ¿A qué usted representa, señora Lerón? Bueno, la Asociación Peruana de la Agencia de Publicidad tiene como fin de presentar a todas aquellas empresas dedicadas a la comunicación que hoy en día son más de 20 y que estamos muy contentos de estar recibiendo cada año más asociados no solamente entre las grandes empresas internacionales, sino también asociados ahí, que representan agencias locales, digamos, del tamaño diano, del tamaño relevante del mercado también. Pero lo importante es que estemos abiertos a recibir a toda empresa que tenga que ver con el número de la comunicación, que se dedique a generar campañas y que estamos muy, muy motivados, puesto que el soporte que recibimos de nuestros asociados es cada vez más fuerte. Señor, si volvemos a la segunda semana de policía, yo tengo ideas. ¿Cómo nace esta idea, por así decirlo? El año pasado, uno de los objetivos importantes de la asociación fue generar algo distintivo y volver a lanzar el premio que APAC por muchos años hizo para premiar la creatividad local. Entonces pensamos en no solamente relanzar el premio, sino en ponerlo dentro de un entorno en el cual hubiera también charlas, exposiciones y muchas otras motivaciones a seguir aprendiendo de nuestro rumbo, que es el de la comunicación. De este modo, creo que la idea es hacer una semana con coleta, de traer partners también, de poder hacer, digamos, un evento que fuera multidremial. Y se da la semana en marzo de 2016. Este año estamos retomando la semana y lanzándola ahora en mayo, el 8 al 11 de mayo, en donde vamos a tener charlas importantísimas a cargo de expositores internacionales. Contamos nuevamente con el soporte de nuestros partners, IAB, Mercado Negro, Código, que también van a tener muchas mañanas a cargo con ponencias muy interesantes. Y el gran cierre de esta semana es el jueves 11 por la noche en el Mali, con la segunda edición de Previedades. Yo creo que la mujer hoy en día es, dentro del rubro de comunicación, probablemente el 50 o 60% de las personas que trabajamos relacionadas a las agencias de publicidad productoras, centrales de medios, etc. Lo que sí todavía no se ve mucho, por ejemplo, es muchas mujeres en el ámbito creativo. De repente el diseñador así, pero no tanto en el ámbito de dirección de arte o de redacción creativa. Pero ya las mujeres dirigiendo empresas en el rol de la comunicación son cada vez más. Eso sí es verdad que ha cambiado eso. Y es algo, por ejemplo. ¿Y la publicidad peruana con respecto a Latinoamérica? ¿Cuál son tus referentes? ¿Cómo pasó? Bueno, en los últimos años Perú ha destacado de una manera increíble. Yo estuve en casa en 2014, fue increíble el número de premios que trajimos a casa. Fueron 16 leones y fuera de otros premios internacionales, como El Ojo, o El Sol, o como San Sebastián. La verdad es que Perú ha pegado un salto que ya lo pone a nivel de países que antes destacaban más que nosotros, como Chile o Colombia. Estamos muy, muy competitivos, ya nos están mirando, invitan jurados a participar de los festivales. Digamos que ya no estamos en la cola, sino estamos dando muy bien en la tabla latinoamericana a nivel de creatividad. ¿Y cómo se está desarrollando el mercado publicitario en el Perú? Mira, yo creo que ha habido un cambio en los últimos 10 años hacia dónde es que las empresas están poniendo, digamos, su inversión publicitaria. Sí es cierto que antes nosotros creábamos campañas pensando en medios más tradicionales, donde la pieza de televisión seguramente era lo más importante. Hoy en día las campañas son 100% integradas. Tenemos que estar mucho más atentos a dónde el comprador, el consumidor, el usuario nos puede mirar. Hoy en día, pues, ni qué decir de todos los contactos digitales que tenemos que desarrollar para que este consumidor conozca nuestros servicios, nuestros productos. Y el cambio ha sido enorme. O sea, si bien es cierto, la televisión sigue siendo muy sexy, la gente sigue mirando mucho las piezas de televisión, pero hoy en día una campaña, digamos, tiene que ser pensada de celular del consumidor hasta el momento en que quise el punto de venta, ¿no? O sea, los puntos de contacto se han multiplicado. O sea, pues, sí, ¿a qué le piden a otras empresas a ustedes, a gente de televisión? ¿Qué le piden más? 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 Bueno, antes venían con un brief que nos decían quiero un comercial de tele y un comercial de radio. O sea, el pedido era puntual. Hoy día vienen y nos dicen queremos una vida al día, queremos una idea relevante que tú puedas colocar en cualquier medio de comunicación o punto de contacto que el consumidor tenga con nosotros. Y no necesariamente la pieza más relevante va a ser la pieza de televisión. A veces va a surgir de digital, puede surgir desde un outdoor, desde un panel. Hoy día la creatividad ya no tiene un lugar fijo, puede estar ubicada en cualquier punto de contacto que sea relevante a nuestros compradores. Sí, señor Rocío, ¿qué le piden mensaje a los jóvenes que aún todavía no se definen por qué deberían estudiar publicidad? ¿O cuáles son los mínimos que tienen que tener para estudiar publicidad? Primero, yo creo que para estudiar lo que sea, tienen que sentir que realmente eso es algo que nos va a apasionar. Si no sienten esa pasión por comunicar y por hacer que las ideas que tienen se vean volcadas en diferentes piezas de comunicación, tienen que saber que es una carrera de largo aliento y que con una sola buena idea que hiciste en tu carrera no has construido. Hoy en día el cliente no quiere solamente un creativo brillante, quiere un equipo que le dé un suporte enorme y que además se comprometa también con su resultado. De modo que si un chico piensa hoy día que sí diseñar bien o simplemente redactar bien o a mí me gusta el área de planning porque puedo tener alguna oportunidad de hacer intervenciones interesantes como el consumidor, el cliente quiere un equipo que se sienta comprometido y es más, hasta también se generan alianzas de manera que las agencias son parte de ese éxito. Ganamos más o menos en función del éxito del resultado del cliente. Entonces un publicista hoy tiene un nombre más grande, es más un comunicador estratégico, es una persona súper comprometida no solo con la realidad sino con un negocio. Finalmente, tenés por el contar que en página web las otras empresas son de publicidad que todavía no son de ese asociación peruana. Pueden ubicarnos a través de los teléfonos de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad y también de Facebook, que tenemos un Facebook a nombre de la Asociación Peruana y ahora a partir de la Semana de la Publicidad vamos a tener una web de la semana y también Facebook de la semana ahora justamente vamos a comunicar cuál es ese nombre para poder ubicar pero sí estamos siendo activos también en medios digitales para que la gente nos ubique con facilidad. Suelta la razón, que se convierte en la semana de pedidos. Gracias.